Por el 2 tengo la clave y siempre me encuentro al tiro Ando bien comunicado, siempre en mis 5 sentidos Protección de cabecera, pa' cuidar a los mallitos Firme, tranquilo y sereno, me catalogo al momento Si se trata de accionar, sepan que nunca lo pienso Como un nuevo lobo guardián, yo siempre ando al 100% Desde chico yo pensé, formar parte de la empresa Ahora que ya ando en el aro, respondo con mi cabeza No quiero publicidad, la fama no me interesa Si yo tengo por apodo Y el compañero del uno, que me ha brindado el apoyo De eso yo nunca presumo, de los Andrax compañero Lo digo con mucho orgullo Y es la mata policía, arma que a mí me acompaña En situación peligrosa, nunca he dudado en usarla Para cuidar a la empresa, de dedos que hay en la mafia Protección para la gente, que me brinda su amistad Amor le tengo a las damas, lo que me gusta gozar Y el cheyo ya se despide, baile me gordo cuidar Amor le tengo a las damas, lo que me gusta gozar Compuesto inmediatamente ahorita